Soy José Alberto Pepe Medina y en primer lugar quiero agradecer a Zadahid por la oportunidad que me da de llegar con mis canciones a todos ustedes. Muchísimas gracias. Yo que ando esos caminos con mi guitarria, ojo de agua pueblo hermano no te de olvidar. Esta gente su cariño me brinda al llegar, y aunque lejos yo me encuentre lo he de recordar. Con su brisa perfumada septiembre será, retumbar de chacareras hasta el aclarar. La Sodoma con folclore es el festival, una fiesta de paisanos que gusto me da. Guitarreros y cantores prepararse ya, que se enciendan los fogones de argentinidad. Con la cincha de su silla un jinete está, por montar un reservado bravigo y sagaz. Luego el lazo entre las manos comienza a agitar, ensayando una pialada al potro bagua. La Sodoma con folclore es el festival, una fiesta de paisanos que gusto me da. Cuando se oculta la luna, al despuntar la mañana, me desperté con la idea de mandarme en una macana. Siempre acabarle la vida, a nadie le debo nada, por eso que hoy he pensado en mandarme en una macana. Quitando un pucho, tomando un trago y como postre dulce muchacha. Que me haga mismo la siesta y también de madrugada, de ganas que tengo ahí una de mandarme en una macana. Si gasto lo que no tengo, dirán qué tipo más viola, mira cómo se la ingenia para vivir de la viola. Mira cómo se la ingenia para vivir de la viola. Por si me muero esta noche, o tal vez muera mañana, no he de morir sin el gusto de mandarme en una macana. Puede morir sin el gusto de mandarme en una macana. Quitando un pucho, tomando un trago y como postre dulce muchacha. Que me haga mismo la siesta y también de madrugada. Que ganas que tengo ahí una de mandarme en una macana. ¡Oh, bebé! ¡Macana, che! ¡Ja, ja, ja, ja! Aprendimos a quererte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte, andante, sobre la historia dispara, Che Guevara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario, comandante Che Guevara. Donde espera la clara, donde espera la clara, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y te dice este argentino, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.